¿Qué tal amigos de Colectivo FestiBook? Otra aventura más Hoy venimos al evento de San Francisco del Rincón y de toda la banda venimos inaugurando la combi de mi hijo Pedro que aunque ya ha salido a eventos es la primera vez que me la llevo yo solo y pues bueno, vamos hacia San Francisco del Rincón vamos hacia Purísima de Agua o algo así de negros y les estaremos platicando por lo pronto lo que está impresionante son los paisajes ¡Quédense! El lugar que eligieron para llevar a cabo este evento es un lugar privado es una propiedad que tiene en su interior sembrado también agave unos lagos artificiales donde siembran peces y puede ser pesca deportiva pero en general son un lugar que está empastado con muchos árboles un lugar muy bonito, muy adecuado para llevar un evento a cabo así de esta calidad y en el cual al entrar nos dimos cuenta que había alrededor de 400 carros que después nos confirmó en su anfitrión la gente se resguardaba del sol en las arboladas cada gente, cada tribu, cada grupo estaba en su bolita el área de comida en un lado, las refacciones en otra la verdad un acomodo bien y la calidad de los autos que vimos ahí sorprendente para hacer la segunda edición de este evento si nos dejó la verdad impactados y ya que hablamos del acomodo y del lugar donde estaban los autos no podríamos dejar de mostrarle algunos autos que ya conocemos pero muchos de ustedes a lo mejor no ubican y nos parece justo mostrárselos empezaremos con este que es el carro de mados que es de ahí de león guanajuato un vehículo hecho con mucho cuidado con muchos accesorios caros y si le ponen atención en cada rincón descubrirán la inversión que tiene él lo dice abiertamente inspirado en el carro de Tadeo unos asientos de Porsche un sonido increíble espectacular y a veces hasta demasiado sobrado que hace que si no está en un lugar abierto difícilmente lo aguantas es que es demasiado demasiado fuerte lo que suena y es que él nos ha dicho que su hobby es el audio no puede faltar que trae una turbina de Porsche de la Jimberg trae su suspensión de aire unos rines de tres piezas es un vehículo realmente hermoso yo sé que muchos me van a decir que sí y otros que no pero para mí estos rines que tiene este vehículo que el organizador Ángel armó en su momento y después lo vendió es para mí de los rines más bonitos que hay y de los que le puedes poner a un Volkswagen son unos rines que jamás van a pasar de moda y bueno no puede dejar de poner el sello de casa Ángel se dedica al audio y tiene también toda la galleta y toda la energía puesta en su audio sin ser tan llamativo y tan sobrado como lo trae Mados que le gusta más eso de que sea muy vistoso que está más sobrio más limpio todo más escondido y mucho menos audio también hay que decirlo pero la calidad del armado y el cuidado es impresionante este carro cuando yo lo conocí pensé que era este de otra persona y cuando me dijo Ángel que lo había armado me dejó sorprendido está muy bonito de muy buen gusto todo lo que tiene exactamente todo lo que tiene creo que es lo indicado no le sobra ni le falta nada calaveras de led su turbina de Porsche trae sus carburadores babywebers frenado en las cuatro ruedas increíble son carros que en este lado del país son carros que hoy día son de los que más se ven y dijeran los chavos más rifan y para cerrar el último vehículo que estaba encima de estas tarimas que pusieron como para destacar estos autos de los demás este Volkswagen negro sesentero de un club local de San Francisco de los Papis el cual lo llevaron representando a lo que es la sede y bueno estos tres carros eran los que te debías si o si ver demostrando la calidad que había en el evento pero no era todo a unos metros más estaba una carpa con unos verdaderos monstruos enfriados por agua yo no conocía a la persona después preguntando me enteré que era una persona que era discípulo del famoso Sauder que había hecho su emprendimiento con su taller y llevó no más como muestra un botón de estos seis o siete vehículos que llevó todos con toda la farmacia encima unos vehículos de gran nivel unos vehículos hechos también con toda la mano unos vehículos muy bonitos y esperamos verlos más en los eventos porque de este lado casi no los habíamos visto o no los conocíamos sé que es muy conocido en la ciudad de Morelia sé que es muy conocido en el mundo del agua pero qué padre que los llevó un evento así yo que ando en muchos de los eventos nacionales no tenía el gusto de conocerlo y Gracias por ver el video. 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 Esta respuesta se da en base a trabajo. Tú también le rodaste, anduviste invitando, te has ganado un lugar, respetas al que te respeta, no te metes en líos y la gente te responde igual. Creo que esa parte ha hecho que tú, la gente te apoye y pues me da mucho gusto. Una gran respuesta, digo, me da gusto ver gran cantidad de gente en bocho, gran cantidad en agua, pero sobre todo muy en armonía. La gente se la está pasando bien. El lugar está precioso, creo que este debe ser tu casa sí o sí. Creo que hay mucha logística que se ahorra en este lugar. Y como siente, no hay eventos perfectos, afinando, pero oye, veo que también los trofeos, grandes bocheros como el Cacas, Mados, todos terminan de apoyar. Pues, ¿qué les das? Eso es lo mismo que se preguntan, yo creo que sus esposas, que qué les damos. No, pues solamente la atención y la verdad, pues tratarlos bien, como se merecen, mientras sea, no sea más del límite, todo está bien. La verdad, estoy muy agradecido con Mau, él nos ha apoyado mucho en las transmisiones, en compartir y las redes sociales, él ha estado bien macizo. Y el Caca nos apoyó con unos trofeos para los destapes, para los mejores interiores, los mejores rines, el mejor display, el suave y la pata de perro. Estamos muy, muy contentos porque no nada más él, también todos los patrocinadores, todos, la verdad, si no fuera por ellos, esto no se logra. Pues vendrá el tercero y espero volverte a saludar por acá. El lugar muy bonito, unas cabañas muy bonitas. Aquí yo no conocí esta área, una carretera excelente para llegar hasta acá. En un lugar boscoso, no sé, serrano, con muchísimas cosas alrededor que hacer. Y bueno, Ángel, pues muchas gracias, felicidades y nos vemos en el próximo. Nos vemos, Pedro, y muchas gracias por habernos acompañado. La verdad, estamos muy, muy contentos. Y pues, ¿qué te digo? Gracias. Grupo interativo de nuevo. Y pues, ¿qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esa sede que ellos escogieron es la idónea. Un lugar muy bonito, un domingo en familia. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo colectivo festivo.